Tú tienes poza. Sí, pero no vamos pa' allá. No, porque cuando tú te comes esa sopa de cabeza de bagre, tú supiste, eso es cinco horas total. Cinco horas de candela total, de cabeza de bagre. ¿Pero qué es lo que es la candela? Fuego a la mujer tuya esta noche. Lo bueno de los bagre es que no tienen escama y tienen su propio sabor. Esto tiene su sabor único, los bagre. Porque ese fue ayer que lo pesqué, que te dije que estaba el día de aventura. El día de aventura. Ajá, en el pantano y todo eso. ¿Qué agarraste el día de aventura de ayer? Es que nada más hay bagre. Un viaje de bagre. Un viaje de bagre. Eso fue lo que tú agarraste y él. Bagre, bagre. Loco, pero eso tiene un pajo. Eso tiene un olor loco que fluye por la nariz. ¿El bagre, el bagre? Huélelo, huélelo. Pero ven acá, no te pases de popi. Ven, huele el bagre. Huele el bagre, que eso nos lleve. Por eso no lo vamos a comer, esto es un costado normal. Hoy tenemos una competencia legendaria en el show de Carlos Durán. Es legendaria, porque el tipo que viene para acá menciona, el legendario menciona a Goku, a Veguete, ya ustedes saben. A Goku, una buena rara ya del ciberespacio. Tú verás, deja que le entre. El youtuber más legendario de la República Dominicana, Javier Herred. El matavagre. Tranquilo por aquí, mi gente. Ustedes saben, estamos aquí. Un chin, un chin. Ando aquí con Carlos Durán. Vamos a preparar hoy un bagre legendario con caracantina. Él dice que es duro cocinando. Vamos a ver qué tan duro es. ¿Tú eres más duro que el cocinando bagre? Yo brego, yo brego, yo brego. ¿Me estás retando? Yo te voy a tirar un tomo homozaia ahí. Primero, primero, estamos en el mercado. Dejen el pleito porita. Estamos en el mercado porque aquí usted va a comprar los condimentos. Pero él ya trajo su bagre. Él trajo un bagre vivo y un bagre muerto. Vamos a enseñar eso a la gente primero. ¿Qué te parece? Vamos allá, vamos allá. Vamos a buscarlo de una vez. Aquí lo traigo, el bagre, mi gente. Lo bueno de los bagres es que no tienen escama y tienen su propio sabor. Esto tiene su sabor único, los bagres. Semilla, qué vaina más fea. Míralo aquí, esto es el bagre. Esa sangre ya tiene su sazón. Como tú eres chef, ya tú sabes de eso, que tú eres duro. ¿Cómo lo sazonaste? No, eso tiene su sazón. Eso no hay que darle fuego y ya. Y dale con todo. Tú pareces que estás en una excursión en el bosque y que tú cocinas con lo primero que... Es la tiradera. Sobrevivencia. Sobrevivencia. Vamos a ver, vamos a ver qué es. Él está sobre el pecado. Con la misma sangre, esa que no te da loco. Con la velocidad, tú verás lo duro que va a quedar eso. Ok, vamos a enseñarles... Espérate, espérate. Eso se parece a la vecina mía, loco. Igualito, parece de... Mira, mira, mira. No se ve, pero mira, igualito a la vecina mía. Usted está viendo eso, mire. Tiene un bigote así, la vecina. Loco, de verdad una pezuña así feísima. Ok, entonces, cada uno, cada uno tiene un máximo, como nada más el condimento, que hay que bajarle los 500. No me olvides de eso a mí. Está bien, está bien. Tiene un máximo, tiene... Yo no voy a comprar nada más el condimento. Está bien, está bien. Y con guarnición, está bien. Tiene máximo 500 pesos para gastar en el mercado. Bien. Mucho es para mí, para mí es demasiado. ¿Cómo con cuánto tú lo haces? Yo como con 200 pesos yo resuelvo eso. Enséñame, ven, vamos arriba, vamos arriba. La masa es tuya, déjame la cabeza a mí. Antes, antes, ¿cómo es la vaina? Ay, que me gusta que me dé la masa y coja la cabeza. La cabeza es mía, la cabeza es mía. ¿Tú tienes mujer, Carl? ¿Tú tienes una sopa de pecado de cabeza? Vamos a hacer una sopa de cabeza de bagre. Normalito, ok. Pero tú trajiste también un bagre vivo. Claro, hay un bagre vivo. Antes de cocinarlo en la casa, me hay que enseñarme el bagre vivo, a ver cómo es. Como trae la pecera, yo traje la pecera. Tú verás, igualito, igualito. Vamos a dar un saludo a la vecina, ella con nombre. Vecina. Con nombre, con nombre. No, eh. Sí, 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 con nombre, ¿cómo se llama la vecina? Ella sabe quién es, vecina. Usted está viendo esto. Mire, esto va dedicado por usted. Usted parece la mella de esa bagre que está ahí. Para que deje, está llevando vida. Como, como, es la primera vez que estás a ver en el canal. Tú vas a elegir el primer ingrediente. Papa, papa, de una vez. Papa, vamos a la papa, vamos a la papa. Para una sopa de bagre, necesito un par de ingredientes. Que no pase de 300 pesos, 200 y pico, más o menos. Ahí está. ¿Cuánto hay de verdura? Bueno, imagínatelo. Como tres pesos. Yo te dije que yo no voy a gastar mucho. Eso se prepara de una vez. Como 300 pesos. ¿Como 300 pesos eso? ¿Dónde fue que te arrancó jamás? Yo soy el tamarindo, allá venden barato. La papa, ¿dónde está la papa? La doña, ¿dónde está la papa? O ahí afuera, en cualquier comado hay. Si me lleva a todos los lados, le voy a dar un regalo hoy. Si me lleva donde yo, lo voy a buscar. Hablo el Javi. Vamos, vamos, vamos. Vamos, le voy a dar un regalo, le voy a dar un regalo. Estoy puesto hoy, estoy puesto. Estoy puesto. Comenten debajo, Javi y la doña Paula por siempre. Da mucho indecilante. Hola, habla aquí, Paula. Dale ahí. Vamos allá. Venga acá, bro. Él anda atracando, de ver no le ha pagado a nadie. Te aseguro que sigue atracando, que anda. ¿Cuál es tu primer ingrediente? El limón. ¿Limón? Ya yo lo saqué allí, están allí. Vamos, pésamela ahí. Ah, esta sí la va a pagar. Sí, esa sí. 39. 39, venga aquí. Lo vamos a hacer fácil, no, espérate, lo vamos a hacer fácil. ¿A usted la conocen aquí? Lo pago yo, lo pago usted. Págalo usted. ¿Segura? Le conviene, le conviene que usted la pague. ¿Cómo fue la vaga? ¿Cómo fue la vaga? ¿Cómo fue la vaga? Lo paga, lo paga. Págalo usted, no le pague. Págalo usted. No lo va a pagar, págalo, págalo. Me entienda, mire, ey, ey. Me entienda, págalo. Págalo, págalo. Aquí, no, págalo, págalo. Ey, ey, págalo. Págalo, dígale que lo pague. ¿Y usted se mete? Usted se mete. Dame 500, dame 500. Ahí. Págalo usted, págalo usted que ya no quiere, ya está como asustada. Venga, estoy asustado, ¿por qué? Le voy a dar un regalo, vamos, págalo, que le voy a dar un regalo. Dele, dele. Págalo, págalo. Ahí del Javi. Págalo, no importa. No importa, págalo. ¿Y por qué es que todas las dominicanas sacan los cuartos de ahí? Ah, porque ahí es que están seguros. Ahí, ahí. Nadie le agarra por ahí. Vamos a buscar el ajo. Vamos a buscar el ajo. Vamos a buscar el ajo. El Javi no suelta a la doña Paula, esa es la de él. Esta es la mía, porque yo le dije que le voy a dar sus regalos. Una cabeza de ajo, páseme, y es mucho. Media, media, media. Media, ¿sí? Media cabeza, media cabeza. Está bien, está bien, venga. Siga pagando, siga pagando, seguimos por aquí. Yo en el convenció a la doña Paula, la doña Paula anda pagando por él. Debe pagar la doña Paula. Sí, claro, debe pagar. Los fideos, quiero fideos finos. Vamos allá, vamos allá. Fideos y sapitas. Un sobrecito de sal, de esos baratos. ¿Están a 10 todavía por aquí? Deja ver qué más me falta, la espinaca. Dame una funda ahí, el favor. Ella lo paga, eso oíste. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? Esto le va de una vaina dura a la doña Paula. Pero vean acá. 80, 80 más estos, ¿cuánto van? Todavía no llegan a los 200, vamos a buscar la espinaca ahora. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Un 80 y 50, 230. 230, el picante me falta ahora. Me falta el picante. Para la sopa. Para la sopa, ajá. ¿Cuánto cuesta este? 150. ¿Cuál es ese? Oye, eso le llaman la viágara. ¿Y por qué le llaman la viágara? Porque le da gusto a la sopa. Y también porque para... Para la cuestión aquella. Pero, pero doña, usted no tiene un nieto que le eche un boche cuando ve este video. No, no, ¿qué es lo que va a echar boche? ¿Ellos saben lo que es eso? Ajá, los nietos suyos saben lo que es viágara. Claro, y ellos están grandes. ¿La queda? ¿Eso es viágara para la sopa? ¿Desde qué edad está su familia bebiendo viágara? ¿Eh? Eso es... No es viágara lo que le beben los tigres, sino viágara de la que uno le echa la comida. ¿No es viágara sino viágara? Viágara. ¿El aceite para sofreír el bagre? ¿Qué es lo que le falta? El aceite. Dale ahí. ¿El aceite para sofreír el bagre? Aquí estamos ya. Mi sopa de cabeza de bagre. Ahora vamos. ¿Cuánto usted gastó? Calcúlele usted. No, no, aquí está. Ah, pero... Espera, 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 espera. Enseña la cámara. ¡Tiempo! Esto es una vaina organizada. ¡Uf! ¡Ey! 4,60, diablos. Me dejé tumbar. ¿Por cuánto lo quiere? ¿Por 5 o por 10? ¡Ay! Vamos allá. ¿Por 5 o por 10 lo quiere? Vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo aquí. ¿Por cuánto lo quiere? ¿Por 5 o por 10? A consideración. Después de esto esto va a ser un canal de pesca también. 4,60. Vamos a ver. 4,60. ¿Por cuánto lo quiere? Se lo voy a calcular. ¿Por 10 o por 5? ¿Puedo le gustármelo? No, pero dígame usted. Usted está a tiempo ahora. ¿Por 10 o por 5? Míralo ahí. ¿Por 10 o por 5? ¿Por cuánto? ¿Por 5? No, yo se lo voy a dar por 10. Se lo voy a dar por 10. Míralo ahí. 4,600. Vamos allá. ¿Cómo? 4,600. ¿Cómo? Vamos allá. Ey, yo no soy boltero. Lo que pasa es que la doña me ayudó. Vamos allá. Mira allá. Yo te quiero ayudar también. Mira ahí, eso es usted. Gracias ahí por la ayuda. Síganme en YouTube. Síganme en YouTube. ¿Le gustó ahí? Vamos. Ahí está el chamaquito, vamos allá. ¿Dónde está el chamaquito? Esto de ser un video austero. Ahora ya está saltando con alto. Está molito, está molito. Vamos a ver. ¿Y qué es que tú compraste para el bagre? Sazón completo. Pal bagre. Ajá. Harina blanca. Pal bagre. Pal bagre. Ajo, pimienta. Pal bagre. Papi, paprika. Pal bagre. Ajo. Pal bagre. Ahorita el bagre es tú. Me va a jaltar con el bagre. Pal bagre. 85. Pues mira, aquí está todo parado. Tienen que venir aquí. No le digo el nombre porque no me están pagando publicidad. Pero tienen que venir. El mercado, el mercado de la feria ganadera. El intercambio, pues tienen que venir. Pero no. ¿Cómo ve? Tú tienes posa. Sí, pero no vamos para allá. No, porque cuando tú te comes esa sopa de cabeza de bagre, tú supiste, eso es cinco horas total. ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate. Espérate, oye lo que me está diciendo este hombre. Si yo me debo tu sopa de bagre, cinco horas de candela total, de cabeza de bagre. Pero ¿qué es lo que es la candela? Fuego a la mujer tuya esta noche. Para que tenga una idea, esos permatojoides ponen como un dobo homozae y llegan de ahí, mira, para que la preña, aunque esté planificado lo que sea, que la preña con esa sopa. ¿Cuál es el ingrediente que tú has comprado hasta ahora? Vamos a ver. Los sazones, porque yo voy a hacer como un bagre caribeño. ¿Tú vas a hacer un bagre caribeño? Claro, con patatas. ¿Te gustan los bagres a ti? ¿Te gustan los bagres a ti? Los pescados de bagres. No, no, ¿te gustan los bagres a ti? Eso gancho, cariño. No, mira que fácil. Javi, ¿te gustan los bagres? Claro. ¿Qué es lo que más te gusta del bagre? Los buches, que se hayan gordísimos. Eso es lo que más me gusta. ¿Qué te lo haces al buche? ¿Qué te lo haces al buche un bagre? Se lo chupo. Cuando están cocinados, eso es lo que más me gusta de los bagres. La cabeza entera de los bagres. Atención, memeros. Pila de bagres. ¿Qué es lo que? Pila de bagres. Eso es lo tuyo. Pila de bagres. ¿Llevamos fósforo o qué? ¿O no hay que llevar fósforo? No, no, allá hay fósforo, allá hay fósforo. Sigamos. Espérate, Javier le había terminado, pero se antojó de más. Él vio que la competencia está fuerte. ¿De qué te antojaste? Brócoli, coliflor. Para echar a la sopa. Ok, antes de empezar con la cocina, vamos a ver. La sopa de cabeza de bagre. Normal. Y yo quiero ver un bagre vivo, como el bagre. ¿Tú quieres verlo? Dicen que es feo. Son feos, pero por dentro saben bien. Vamos allá. Tú no brincas, ¿no? Tú no brincas, ¿no? Ay, ese está vivo. Ese está vivo, vamos allá. ¿Y no se hace daño él ahí? No, espero que no salte. Vamos allá. No, porque no tienes cama. Vamos allá. Pura, que puede hacer daño. No sé si no respira bien. Este bagre devoró un sapo, allá en el criadero, anoche. Este bagre se come un sapo. Cuidado. Cuidado. ¿Y qué es eso? Eso. Bien, Kina, ven a ver sapos. Los sapos que devoro. Ven a ver, ven acerca de eso. Mirá, lo hay. Los sapos. Eso fue anoche. Dios mío. Mira lo hay. 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 Lo estoy diciendo. Los succionadores, miren lo hay donde está. Esos dos sapos estaban haciendo, tú sabes, el delicioso. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer con los sapos? Los sapos estaban haciendo el delicioso. ¿Y cómo tú sabes? Adentro del tinaco. ¿Cómo tú sabes? Porque ahí está el bagre. Y ellos iban a depositar los huevos. Y tú lo estaban haciendo el delicioso. Ellos lo hacen. Entonces, ellos no sabían que había un bagre. El bagre a los dos lo agarró. Pero murieron felices, tú sabes. No murieron de qué. Tú sabes. Los murieron pegados. Claro, pegados ahí. Míralo ahí donde están los dos. Ok. Para el que te diga que, ay, qué pena los bagres, qué pena los bagres. El bagre no pertenece a República Dominicana. No, no, no. Y está demaratando la fauna marina. Acabó con todo. Lo que se llama pez se ha acabado con todo. Laguna de Beta, Laguna de Tilapia, Guavina. Los camacutas, que yo hice un video que hacen muchos memes también de ellos. Que eran unos camarones de ese tamaño. Se lo han cogido. No existen ya casi. ¿Desde qué tiempo tú tienes pescado en los ríos? ¿Desde qué tiempo? Como, uff, pescando en los ríos yo estoy viendo de pequeñito. Pero viendo lo bagre, como desde el 2009 más o menos. De 2009 y de 2008 para acá. ¿Se ha visto que se ha disminuido la fauna por lo bagre? Yo fui en el 2019 a un lago, un pantano. Y eso estaba minado, como yo digo, de peces. Y fui ahora en el 2022 y no hay nada. Bagre nada más. Bagre. Bagre nada más, bagre. Entonces es bastante invasivo y por eso estamos apoyando a que la gente se come este animal. Vamos a ver si es verdad que se hace bueno. Vamos a hacer una sopa de cabeza de bagre. Pero no con este, no, porque este es la mascota de nosotros. ¿Cómo se llama? Este. Ajá. Este se llama el bagre legendario. El bagre legendario. Este es el bagre legendario. El bagre legendario. Ya, ok. Enséñelo ahí, el bagre legendario. Entonces, yo quiero ver cómo se cocina un bagre bien cocinado. Vamos allá. Nosotros traímos por aquí para que vean que no es el mismo. Porque no es lo mismo una mascota que uno agarrar. No es el mismo sentimiento. Cuando tú tienes una mascota, a tú tener un pez y comértelo. Ya traímos el bagre aquí. ¿Y está congelado? Está congelado, sí. Porque ese fue ayer que lo pesqué, que te dije que estaba el día de aventura. El día de aventura. Ajá, en el pantano y todo eso. ¿Qué agarraste el día de aventura de ayer? Es que nada más hay bagre. Un viaje de bagre. Un viaje de bagre. Eso fue lo que tú agarraste ayer. Bagre y bagre. Nada más eso es lo que se pega. Ok, entonces vamos arriba. Tú dijiste que tú vas a coger la cabeza. La cabeza que yo quiero del bagre. Vamos arriba. Míralo, hasta con los bigotitos ahí. Esos son los verdaderos tentacos. Loco, pero eso tiene un bajo. ¿Cómo que tiene un bajo? Oye, eso tiene un olor loco que fluye por la nariz. ¿El bagre? Huélelo, huélelo. Pero ven acá, no te pases de popi. Ven, huele el bagre. Huele el bagre, eso no llene. Porque eso no lo vamos a comer. Es un pescado normal. La tilapia, se lo digo. La tilapia sabe peor. ¿Sabe peor? Sabe a tierra. La tilapia, esto no sabe a tierra. O sea, la tilapia es para saber peor que tú sabes malo también. No, esto sabe bueno. Esto es lo que come camarón, papá. Ahí habían como un millón de camarón y estos bagres se lo comieron. Imagínate, eso es proteína pura. Mira la masa. Mira la masa que tú tienes. Sí, pero termina, coge tu cabeza y dame la masa. Ok, vamos allá. Yo le dije a Carlos que si él tiene posa, porque si no, ay, 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 ya tú sabes. Pa' Hewton esta noche. Vamos allá. No, claro. Este es... Ay, 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 ya sabes, yo tengo el de arte. Todavía me queda, ay, todavía me queda. Yo pensaba que tú cortabas los bagres con rama ya en la hongla. Con rama. Mira ahí, mira. Salmón. ¿Salmón es eso? Míralo ahí. Tú sabes, salmón. Tú sabes, salmón. ¿Te lo longeo para que tú lo veas? No me vengas. Te lo veas longeo ahora mismo. No, déjámoslo así, yo, yo, yo. Míralo ahí. No me vengas a comprar a mí. Míralo ahí, esta es mi cabeza. A las popis con las guaguaguas. Míralo ahí, esta es mi cabeza de bagre. Carlos, esta no la vamos a comer nosotros y todos. Mi gente, ¿le gustan con sangre o sin sangre? ¿El qué? Lo bagre. Ya, 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 ya. Esto va a ser, miren. Lo bagre, ¿le gustan con sangre o sin sangre? Dígan abajo. Déjalo ahí. No queremos bagre con menstruación. Periodo, periodo para que suene más clásico. ¿Dónde estás? Necesito la olla de una vez. Aquí tengo todo, espinaca, tengo la verdura, el picante que nos vendió la doña. Digo, ¿qué se pone a uno? ¿Dónde ustedes saben? Enviarle, enviarle. A calibrar. ¿Cómo que lo pones? A calibrar. Acabo de destacar que este bagre lo pescó Javi ayer, ¿verdad? Ayer, con esa tormenta, en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Si no me creen, mírenlo ahí. Estamos pescando por aquí el verdadero bagre legendario, en esta lluvia. Cuando llueve, es que aparece más bagre. Esta es la verdadera pesca, mi gente. Bajo la lluvia. Este es uno que tenemos aquí. Esto es animal. Animarla, si no. Tienen que comentar, antes de ver los platos, tienen que comentar a quién ustedes le van. A Javi, con su suculenta, no, con la sopa legendaria de cabeza de bagre. O, a Care Cartina, con su, ¿cómo es? Fritalonga bagreciano. Fritalonga bagreciano. Esto es otro nombre, de maldad, para yo joderme. Care Cartina, vos te tienes una engañada, el carajo, ¿qué es su limoncito? Fui yo que lo cogí así, es un truco. Cuando te vayan a comprar limones, compre limones chiquitos, eso es lo que tiene la verdadera jugo. Vamos a confirmarlo, para que tú veas. Eso es lo que tiene la verdadera jugo, los chiquitos. O sea, los chiquitos tienen más jugo. ¿Ya va antes de mí? Atención chicas, ponme aquí, ponme aquí. Atención chicas, los chiquitos... Tienen más jugo. Ahí está, ahí está. Ya no se hable más. Parte se bagre, parte se bagre. Toma, 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 toma. El diablo, ¿de qué está hecho eso, loco? Oh, estructura megalística. ¿Estructura qué? Megalística. Tiro el bagre. Tiro el bagre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. ¿No se abre el bagre? Lo bueno que tiene el bagre es que ese cuerito que tiene no deja que se pegue. ¿Cómo le vaya? El cuerito que tiene el bagre por arriba no deja que se pegue. Miren, cuando ustedes estén sazonando los bagres, yo nunca he cocinado bagres, pero por la textura que tiene, la masa, se le nota que es muy difícil que se marine rápido. Entonces, ustedes lo que hacen es que comienzan, cogen la masa y comienzan a masajear así el bagre. Los masajan bien, así cogen el gustito. Luego, ¿cuántos bagres tú has probado en tu vida? ¿Yo? Sí. ¿Cómo? ¿Vagre vida real o bagre vida de peca? ¿Vagre vida real? ¿Vida real? Pal, pal, van cómodos, pero son buenos, son buenos. ¿No quieres que te quejas? A mí me gustan mis bagres, en realidad, me gustan. ¿Qué te gustan de esos bagres? No, pero tú sabes lo bueno que tú hagas un bagre. Esos bagres así gordísimos, eso es bueno. Pero cuando esos bagres llegan con un grajo, ¿qué tú haces? La mando a bañar porque imagínate, no hay de otra. Está hueliendo el bagre. Producción, atrás de cámara, huele, huele, huele. Huele, 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 huele. Está hueliendo, está hueliendo, está hueliendo, está hueliendo el bagre. Javier, viendo lo que está haciéndote, hombre, ¿estás ganado tú o no? Bueno, manito, como dices. Vamos a dejarlo a él que gane. ¿Tú sabes cómo es? ¿Tú dices? No, no, yo de repente competitivo. Yo nunca había visto una sopa, bueno, tú freíes al bagre, el pecado primero, hay que ver cómo queda esa sopa. Vamos a ver, vamos a ver. Y huele buena también. Lo meten debajo, ¿quién de ustedes creen que va a ser lo mejor? Se ve suculento eso, Javier. Y nutritivo. Míralo ahí, eso. ¿Un suculento y nutritivo bagre? Eso tiene un olorcito, ya te está dando, ya te está dando. ¿A qué huele el bagre? Huele bien, huele bien, no se puede describir ese olor. El olor de los dioses, como dicen. ¿Ese es el bagre? Oh, claro. Mira esa masa, cómo está. ¿Cómo tú sabes que un bagre ya está? Oh, el olor. ¿A qué huele el bagre? Huele bien, huele bien, eso fluye por la nariz, esto huele bien. ¿Eso es el primero que va a dar a mí en este video? Esto es irresistible. Esto hay que probarlo de una vez. Yo lo que vine para acá, en verdad, dame unas alturas de cabeza de sopa de bagre. Esto es lo que yo vine para acá, yo no vine para acá a competir, en verdad, tú estás ganado. Hoy es el verdadero día de aventura, pero para la capital. Para la capital, para acá, en la Real Ciudad. Yo vine de allá del monte, para acá vine yo. Chiquita, chiquita, chiquita. Enseña, enseña el plato, enseña el plato. Qué bonito eso. Ahí que tú lo vas a empanizar. Con un poquito de paprika. No le podemos echar mucha sal, porque usted sabe que si le echamos sal, esto nada más me lo voy a poder comer yo solo. Más nadie. Y voy a tener que hacer la llanta y que está bueno, siendo mentira. Y entonces no estamos en eso. Ya tenemos el bagre, la cabeza de bagre lista ahí. El picante se lo vamos a echar ahorita. Muchachos, esto había sido por el monte y esto había estado ya casi listo. Con un fondo. Coach. Ahí viene, ahí viene lo bueno ahora. Echarle la verdadera espinaca de Popeye ahora. Enseña, cómo está espalizando esa vaina. Ya. Están quedando bonitos, enseña la gente. Se va allá. Ay, 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 ay. El único que tiene poder de convertir un bagre, un bagre que está bueno, soy yo. Oye, Javi. Oye, dale para allá, dale para allá. Eres experto en cazar bagres. Loco, y mira, no escúchame. Y tú, ¿sabes qué hora? Tú me dijiste que tú estás como un par de bagre humanos. Claro, claro, todos pasamos por eso. ¿Tú a Carlos? ¿La primera de Carlos tuvo que hacer un bagre? La primera, la segunda y una cuanta más. Ah, yo tú sabes. Cuando tú vayas. Yo todavía estoy sufriendo de la primera. Cuando te vayas como otro bagre de esos, llávamelo, que yo te la limpio. ¿Cómo tú la vayas? Por favor, limpió. Sí, te llamo con un bagre y tú limpió. Claro. Un mensaje al que le tiene miedo a los bagres, ahí en la cámara, Javi. No, que se queden tranquilos, que eso no hace nada. Eso es lo único que da ahí. Miren cómo está quedando esa sopita. Vengan a ver, vengan a ver. Miren ahí cómo va eso. Miren cómo va eso. Tienes ahí, qué bonito esto. Que rompa, que rompa. Deja que esto empiece a gelver ya duro. Y no se le puede dejar ni un chinchín del conconcito. ¿Tú sabes cómo irme a dejar todo esto también? Pechurina de pescado. Pechurina de pescado, ¿le quieres cambiar el nombre? No, no, yo le voy a dejar ese. Como quiera que tú lo hagas va a quedar bueno, porque eso es bagre. Como quiera que tú lo hagas va a quedar bueno, eso es bagre. Como quiera. Hasta frito lo podía ir al aceite, dejalo así, nos lo comíamos como quiera. Este es la verdad sin vergüenza. La cámara ayer se me trajo. No va a probar nada. No, o sea, tú vas a probar. Y tú vas a decir. Eso es bagre, loco, eso queda bueno. Oye, eso es bagre. Como tú lo hagas va a quedar bueno. Es bagre que queda bueno como sea. Como sea, va a quedar bueno. Ya. Ahí. Dale, dale. Dime a ver si sabe a tierra como la tilapia. Déjame ver la reacción, la reacción. Porque viene humo. No sabe a tierra, papá. Eso no es lo mismo que comer tilapia. Loco. Eso es mejor que el mero. Ah, míralo ahí. El bagre es mejor que el mero. Míralo ahí. No sabe a tierra, loco. No sabe a tierra. El bagre es mejor que el mero. Loco, no le voy a bajar. No le voy a bajar. Dale, para que tú veas el mero no está. No le voy a bajar nada. Dale a probar. No diga nada. Dale a probar. Dale a probar. Ahorita está Caracantino acabando con los ríos. Dale uno al día. Loco, nos vamos a pegar bagre. Yo te dije a ti. Ah, pues da duro. Sabe bueno, sabe bueno. Ay, 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 ay. Vos bueno que hay. Ahora voy a conocer que yo quiero. Se ve suculento. Parece pechurino, loco, eso. Sí, se ve suculento. Mira este, enséñame ese. Enséñame ese ahí que me va quedando. Es ese. Desde que tuve un bagre. Se te hace algo a la boca. Tú quieres saber si una gente se le está guando. ¿Dónde hay que suculento para que tú veas? Para que tú veas. Porque viste un bagre, suculento. Porque viste un bagre eso. No, no. Porque viste un bagre. Todo el salivero que vos decís que quiero comer, quiero comer bagre. ¿Quieres comer bagre? Quiero comer bagre. Cuando tú sales un día, un día de aventura, tú quieres comer. Bagre, bagre. Bagre. Ay, ay, ay. Y te apuesto que después que tú pruebes esto, tú vas a querer invitarme a mí a pescar bagre, a comer bagre. Oye. Papá, yo hago bagre de todo. Yo hice pizza de bagre, loco. Sí, yo lo vi ese. O la pizza de bagre. En el carro. Loco. Que yo te dije la pizza de bagre y hamburguesa de bagre. Y hamburguesa. Diablo, esa sí estaba buena, loco. La hamburguesa de bagre. Yo me llevé como dos fundas de panes, muchachos. Yo empecé a preparar hamburguesa con pan. Dándole con todo. Empezó el humero. Venga, venga, venga. Ya Javi está feliz. De que está botando. Dale, 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 dale olor. Dale olor a eso. No puede, huele, huele, huele. Eso huele nitido. Ahora, el olor de la bocosa es que está de pinga. Sí. Vamos allá, a ver si se quema ahí, Carlos. Javi, eso es bagre, Javi. Eso es bagre. Le voy a echar la espinaca ahora y el brócoli. Vamos allá. Bueno, el bagre. ¿Ya te han rendido, bagre? Casi, casi. Y una pregunta, chef. ¿Usted con qué va a hacer su guarnición? Frito, batata y ensalada. Está bueno, está bueno. Me gusta la combinación. Y tú, es sopa con sopa. No te apures. Deja que le acabe que ya la de nosotros a Castilista. Sí. Caracantina, quítame ese bagre de ahí, que te me lo voy a robar. Toma el bagre. Te me lo voy a robar los bagres. Quítame el de ahí. Ah, lo mejor que hiciste, taparlo. Por ejemplo, si tú vas con un pan, Apuncito, ¿tú le robas el bagre? No, no, los bagres de los panes se respetan. Sí. Tranquilo, claro. Cuando un pana tiene un bagre hay que dejárselo. ¿Y a un enemigo? Bueno, hay problemas ahí. ¿Se le roba el bagre? Claro, hay que robárselo. A esos bagres le dan visa de todo a uno y pasaporte, todo. Se enamoran. ¿Es un bagre más bueno? Claro. Los bagres son buenos, son buenos, son fieles los bagres. Enseñame, enseñame. Damele zoom a esto. Damele zoom al bagre de Javi. Damele zoom a esto. Damele la cabecita por arriba. Que se le vean los bigotes. Por ejemplo, cuando un bagre se le vean los bigotes, ¿qué más te gusta? Oh, ahí que están. Y cuando lo tienen del color de estas yayines, ahí que están buenos, de verdad. ¿Tú le chupas el bigote a un bagre? No, pero ven acá. Tú verás, tú verás, deja que esa sopa esté. Deja que la sopa esté. Chequeando su bagre, el Javi. ¿Cómo fue el bagre? Va bien, el bagre está cocinado. Lo único que faltan son los brócolis ahí, que se pongan, que se pongan como manda. Puede ser bien ese bagre, que no nos vaya enfermando. No, hombre, tú lo único que puedes ir al baño después de esto. No va a pasar más días ahí, no te preocupes. Después tú comete un bagre, ¿qué es lo que sigue? ¿Y al baño? No, da canquiña, da canquiña a tu cara. A ver, esto era para todo tipo de público. Dale, ponle un pi ahí. Oye, te producían tu pi, pi, pi. ¿A qué parte le ponen? ¿A qué parte? ¿A canquiña o a tu? No, hombre, porque eso no hay nada, porque la gente sabe qué es lo que es. Que uno le da canquiña a tu cara, ellos saben. Es que eso no está en el diccionario de La Ruz. ¿De La Ruz? ¿Qué se dice? Eso no está ahí. Esos son códigos de uno. Tú no sabes que yo estaba ahí. Y yo hice un video, en verdad, porque el pavo, yo estaba preparando un pavo, y el pavo sonaba, dije, chacla, 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 chacla. Entonces, para el de Chamaquitos empezaron a subir los videos hasta la cuenta, se la cerraron, muchachos. Pero, en verdad, así era que sonaba. Yo era que, oye, oye, ¿cómo eso suena? Chacla, 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 chacla. Ya me volteé mi cara para otro lado para ni mirar. Madre. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Te lo quieres comer de una vez? Ahora, para que entiendan, tenemos que agarrar el bagre para tirarle una foto. La foto que ustedes vieron antes de entrar al video. Dale ahí. El bagre, recuerden, que dura hasta tres días fuera del agua. O sea que... Ay, Dios mío, la mesa de mami. Mami, perdón. Ese bagre está desacatado. ¿Cómo que se llama? Es que tiene una puya. El bagre es legendario. ¿Tiene puya, no? O tiene puya, claro, defendiéndose. ¿Cómo va a decir que el pleito? ¿Cómo va a decir que el pleito? Esto es revaloso. Ya lo tengo, ya. Javi peleando como un bagre. Ya lo tengo, ya. Me jodió. Vamos. Oh, oh, pero muchachos. ¿Qué haces? ¿Se cantó, se cantó? No, se le hizo la seña a este. Freddy, ya mételo en la pecera, el pobre. Enseña a la cámara ahí que él está sin problema. Esa es su mascota. Nosotros, obviamente, como Javi es el experto, le preguntamos si eso se puede y se puede tirar una foto. Él nos explicó que duré incluso tres días fuera del agua y que no le iba a hacer daño. Duramos, ¿qué? Dos minutos, un minuto menos. Más o menos. Ya arrancamos. Bueno, mi gente, ya tenemos la sopa por aquí. Miren aquí cómo quedó la sopa de bagre. Vamos a empezarla a echar aquí arriba. Ahí tenemos la colita de una vez. Miren cómo se ve eso ahí. Eso se ve nítido. La cabeza de bagre, principalmente, donde está, donde está la cabeza grande. Y aquí estamos ya. Entonces, después. Primer plato. Hey, creo que es caricandina. Bueno. Miren, este plato se llama fritalonga. No. Fritalonga bagrecial. Tú ya sabes que como siempre, mis platos cuentan una historia. Y no me digas que me calles. Aunque tú tengas algo. Tú sabes que Steven es de Masterchef. Menos lo hay. Ok. Tienes que explicarlo. Eres experto en bagre. Javi. Estaba diciendo que es una amenaza para la otra cosa. Entonces, aquí yo quise recrear. Aquí otra cosa, ¿no? Porque ya no te lo entiendes. Para otras veces. De hecho, se te ha comido un par de tetras, se va a gritar. Ok. Entonces, aquí yo quise recrear con la lechuga. Cómo es la fauna marina. El chef vive de la cotorra. Hoy en la mañana. Entonces, los tomates, el aguacate vienen siendo peces. Ajá. La batata viene siendo la base del río. Y la cosa. Entonces, los bagres están en el medio. Comiendo eso y todo eso. Entonces, esto es un plato. Más que usted se coma los bagres. Y que esto pueda permanecer. A mí me dio más hambre ahora. O sea, que tú hablaste tanto que me dio más hambre. Yo estaba positivo. Bueno, acércame ahí, acércame ahí. Enséñame ese plato. Enséñame ese plato, lo lindo que se ve. Fritaloma va a agresiar a Karina, señores. Ella fue, bueno, va a hacer un video muy duro. No ha subido el canal todavía. Ok. De presentación, del 1 al 30, dígalo en secreto. A este plato. Del 1 al 30. Sí. Excelente. Entonces, llegó el momento de probarlo. Tienen que probar cada pedacito. No, yo les recomiendo con un poco de batata. Le pongan la pechuga del bagre. Bueno, no sé cómo se llama. Ah, porque tiene batata. Tú no lo dijiste. Sí, yo lo dije. Que se la va a hacer. Sí, pues se la va a hacer. Pero se le ha hecho un chihuacate con tomate. Un chiste de ensalada. Que yo me concentra en la lechuga. Vamos arriba. Ay, Dios mío. Tiene el huevo de vino. Está bueno. Está bueno, está bueno. La fritalonga bagreciana ya tiene su calificación. Llegó el momento, Javi, de presentarnos tu plato. La sopa de cabeza de bagre legendaria. Estamos allá de una vez. Y aquí estamos. ¡Opa! ¡Oh, oh! La sopa de cabeza de bagre suya. Mira la sopita. Pero un platón. La rebozó, la rebozó. ¡Oh, oh! Ok, ok. Tienen que coger un poquito de bagre. Claro. Excelente. Ya tenemos las calificaciones. Vamos allí a darlas. Bien. Habían dos jueces. Además de mí, estaba la señorita Karina. Karina Popi. Se le nota. Se le nota. Se le nota. Claro, pero de lejos. Bueno. Tal vez no es Popi, pero ella votó como Popi. Ok. Vamos a ver. Fritalonga bagreciana de cara y cantinas. De presentación, tuve un 27.5 de 30. Bien. Esto es bueno. Esto es bueno. De sabor, 35 de 40. ¿Cómo? De cocción, 15 de 20. Y de textura, 6 de 10. Para un 83.5 aún mejor que el anterior. Tú has ido subiendo. Como que no gustó mucho la primera vez que hiciste pico de pala. Luego rompiste con el taco de gusanos. Si no lo han visto, vayan a ver el taco de gusanos que él hizo. Y ahora rompiste otra vez con el bagre. Bagre frito. Sopa legendaria de cabeza de bagre. Del experto en bagres. El legendario youtuber Javier RD. Que tengan en cuenta que esa sopa ya tú sabes lo que te va a dar. 5 horas de... Activo. Activo, activo. Buscando señal. Mira, ya. Tomaste la pela. Está, 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 está. De presentación, yo creo que a la Poppy no le gustó mucho la presentación. No, me imagino, me imagino. Dame el enfoque, dame el enfoque ya. Enfoque, enfoque, enfoque. Dame el enfoque. A ella no le gustó mucho la presentación. No, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. En conjunto había un 20 de 30. Gracias a Dios que yo te ayudé. Está bien, está bien, está bien, está bien. De sabor, en conjunto, a Poppy no le gustó, en conjunto un 25 de 40. No te voy a decir cuánto le gustó. Está bien, está bien, está bien. Está bien, un 25 de 40. Está bien, está bien. Entonces, de cocción 15 de 20. Ahí a ambos nos gustó mucho. Creo que a mí un poquito más. Está bien, está bien. De textura, ahí sí los dos dimos muy buena calificación. A ella le gustó la textura de tu sopa con un 9 de 10. ¿Tú querías llegar a cuánto? 70, con 70 está bien, yo me voy. Y todo esto, si ustedes están sumando en sus casas, da 69. Oye, me quemé. No. Ahí está, ahí está. Yo le pago a otro punto. 70, 70. Pasó el jabito a 70. Pasó el jabito a 70. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien, 70 bien, 70 bien. Señores, en verdad, esa sopa está por lo menos de un 85. Claro. Esa sopa está muy dura. Lo único es que la presentación parece vómito. Pero es que es sopa, es sopa. Si tú le metes mucha vaina en la sopa, suele verse fea. Pero está bien. Para mí me gustó. ¿Cuántos likes a este video para que Javier le devuelva a salir en el canal? No, no, no. Para la próxima, nos vamos a meter en Yola. Voy. 70, 70, con 70 mil. ¿70 mil likes? Con 70 mil likes. Yo soy muy chido, loco. ¿Cuántos? ¿100 mil? ¿100 mil? ¿100 mil? 115, 115. Loco, yo lo que he dicho aquí. Y está, está. Espérate. ¿115 qué? Loco, lo que yo he pedido, lo han dado. Pero 115 mil likes. Lights. Loco, lo que hemos pedido aquí, lo han dado. Si dan 115 mil likes, yo voy con las ropas que más comenten ahí debajo. Ahí a pescar para allá, con las ropas que me digan. Aunque sea vestido de mujer, aunque sea como ustedes pidan. En tanguita, voy para allá en las ropas que ustedes digan. ¿En la Yola? ¿A que lo hacemos? Vamos, vamos, vamos. 115 mil likes. Es que somos Team Bagre aquí. Vamos, estamos. Team Bagre, Team Bagre. Hazte una seña del Team Bagre. Hazte una seña del Team Bagre. Dale. Team Bagre ahí. Vayan a ver el video en el canal de Javi, que hizo también ahí un detrás de cámara del día de hoy. Muy duro. Muy duro.